Hoy, 27 de abril, nuestra iglesia católica recuerda a Santa Cita, una humilde sirvienta. Desde los 12 años hasta su muerte, sirvió en casa de los Fatinelli de Lucca, en Italia, siendo a veces humillada y criticada por ellos. Mereció no obstante su respeto, gracias a la sincera devoción y la entrega a su trabajo. El Señor le favoreció con el don de los milagros y carismas extraordinarios. El culto a la sierva de Dios comenzó poco después de su muerte en 1272. Su tumba en la iglesia de San Fridiano fue objeto de veneración y peregrinación por toda clase de gente. Canonizada en 1696, su nombre entró en el calendario romano en 1748. Desde Italia su culto pasó ya desde la Edad Media a todas partes de Europa, sobre todo dentro de las clases populares, muy vinculada a las asociaciones de jóvenes del servicio doméstico. Estuvo 48 años de sirvienta, demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea de agrado a Dios, se puede llegar a ser una gran santa. Murió el 27 de abril de 1278. Fueron tantos los milagros que se obraron por su intercesión, que el Papa Inocencio XII la declaró santa. Y su cuerpo se conserva incorrupto cuando fue sacado de sepulcro más de 300 años después de su muerte. Todavía son miles y miles los peregrinos que van a visitar el sepulcro y el tempo de Santa Cita. Y ella sigue dándonos esta gran lección, que en un trabajo humilde se puede ganar una gran gloria para el cielo.